Mientras la gente no deje de aplaudir, gente no deja de cantar. Este próximo sábado 5 de septiembre, álbum musical tiene como invitado especial al ídolo del pueblo, Vicente Fernández. Grabé la penca de un maguey, tu nombre. Vicente Fernández, con todos sus grandes éxitos, acá entre nos. La diferencia. Hermoso cariño. Y muchos más. No te lo pierdas con Felipe González. Sábado 10.30 de la mañana, somos Conexión 649, la que te da más.